¡Cantaro, cantaro, cantaro! ¡Cantaro, cantaro, cantaro, cantaro! ¡Cantaro, cantaro, cantaro, cantaro! ¡Y de Ramona! ¡Sí, Diego de Ramona! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, Caleri! ¡Se la quisiste dar a Carlitos! ¡O no! ¡Y como la pelota te quedó! ¡Lo diste con la Ramona! ¡Sí, ahí está! ¡El pibe Caleri! ¡Que salió del boys! ¡Señoras y señores! ¡Bonca! ¡Bonca le gana! ¡Aquilmes por 2 a 0! ¡Palacios el primero! ¡Caleri el segundo! ¡2 a 0! ¡Gambiente de Boca! ¡Y el que vino a ver a Tevez nunca se va a olvidar el gol de Caleri! ¡No está viniendo de esta forma! Ahora el imán que significa Tevez, no Diedito, porque primero intentó dársela a Carlitos para que la termine él. ¡Gracias!